Ok, suelta la dedo Y esa palma se va a seguir, vamos Ese aplauso, que se escuche A ver, y esa palma suena, vamos Y esa palma, eso A ver, ¿dónde está la palma? Vamos Y esa palma, eso Y esa palma, eso Vamos Y esos aplausos, que más se venían escuchando, vamos Y esos aplausos Y esa palma, eso Y esa palma, eso Vamos Vamos Vamos